El día a día Maya siempre es una rutina, tratamos de que justamente no sea una rutina en el sentido de que le tratamos de hacer algún tipo de juego, meterle juguete nuevo. Hubo un gran cambio en la vida de ella hace aproximadamente dos años que la Fundación Marilloren le realizó la ampliación de su hábitat. La alimentación de ella consiste en 40 kilos de alimentos por día, no importa si es domingo, si es feriado, si llueve, hace frío, hace calor, si o si se le alimenta. Ella prácticamente es bastante dócil, bastante noble, sí cambia su carácter cuando está jugando con las ruedas, pero después prácticamente ella es bastante noble, ella le avisa a la persona o al objeto que no le gusta, a una persona que no le gusta no es que le ataca por atacarle, si es que no está tocando las ruedas, por cosas de la vida de repente una persona si llega a pasar el cerco de seguridad o un personal nuevo que viene para trabajar, entonces ella primero le advierte, que le molesta su presencia, con la trompa le empuja a nivel del pecho siempre, una o dos veces y después ya reacciona. Llevarle a un nuevo hábitat o a su hábitat natural, no sabemos cómo ya se va a comportar, o si la manada, si llega a encontrar una manada, si le van a aceptar o no. Y tampoco desde aquel entonces no se vio ni ahora mucho menos traer otro animal, o sea otro elefante, porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento, ni de maya ni del otro animal que venga. Y también sería injusto traerle y tenerle otra vez separado a uno del otro, y no traerle, o sea traerle con la intención de que estén juntos pero que se rechacen o que se lleguen a matar entre ellos, entonces ese es el riesgo que no se va a correr y bueno vamos a tratar de tener la malla hasta lo máximo posible y en buenas condiciones.